Perfecto. Bueno, buenas noches. Entonces, les damos la bienvenida. Es un honor para mí coordinar esta reunión científica, esta quinta reunión científica, donde hablaremos de el futuro del diagnóstico y tratamiento del paciente dislipidémico con alto riesgo cardiovascular. Nos acompaña, como siempre, con su amistad y conocimiento, una figura de lujo como es el doctor Yulino Castillo. Yulino es médico internista y endocrinólogo, jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Doctor Salvador Gautier de Santo Domingo de la República Dominicana. Es el coordinador de la Residencia Nacional de Endocrinología y Nutrición de la misma ciudad del mismo país. Coordina, además, el área de medicina interna de la Universidad de INTEC en Santo Domingo, República Dominicana. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y 20 capítulos en libros de texto. Es el editor del libro Dislipidemia Diabética, que me permito recomendarlo. Es el coeditor de la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD. Impartió más de 500 conferencias científicas en América Latina. En el 2019 recibió el Outstanding International Clinician Award de la American Association of Clinical Endocrinology. Y fue declarado maestro de la medicina dominicana por el Colegio Médico Dominicano. Con Julino nos une una larga amistad que empezó a través de este amigo común, este profesor, que lamentablemente en el 2019 nos dejó. Y si bien su vida profesional la desarrolló en Boston, como dice la tapa de uno de sus libros, un correntino por el mundo que siempre siguió siendo correntino, que fue el profesor Arturo Rola. Y si bien todos los honores que he mencionado del doctor Julino Castillo dan para mucha ciencia, también hemos podido compartir dentro de un evento científico el año pasado, en el Congreso de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, este evento, así que, bueno, dejo de compartir y sin más, los dejo con el profesor Julino Castillo, gran amigo. Gracias por haber, por hacer los aportes que ya sigue que nos vas a hacer. Muchas gracias Silvio, querido. Bueno, buenas noches, amigos queridos. Para mí ciertamente es un honor y un privilegio el estar aquí y compartir en este ambiente académico por vía virtual con tantos profesores, amigos y compañeros de la Sociedad Argentina de Nutrición, que de hecho me privilegia el hecho de que me hayan invitado en otras ocasiones. Y siempre para mí va a ser un gran honor, un lujo poder conversar con ustedes y poder compartir conocimientos, compartir amistad, compartir todo esto fraterno que nos une desde hace mucho tiempo, que me une a Silvio y que me une a Fernando, que me une a Gustavo y a otros amigos muy queridos. Como decía Silvio, yo voy a hablar sobre el futuro del diagnóstico y tratamiento del paciente dislipidémico con elevado riesgo cardiovascular y voy a empezar diciendo cuál debe ser el panel lipídico primario para el diagnóstico de la hiperlipidemia y la estimación del riesgo cardiovascular. Obviamente determinar colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL, que lo podemos calcular a través de la fórmula de Friedewald, pero más recientemente e idealmente, si lo vamos a calcular, utilizaríamos la fórmula propuesta por Martin Hopkins o la fórmula propuesta por Samson. Pero también lo podemos medir directamente. Pero también es interesante hacer el cálculo del colesterol no HDL, del colesterol aterogénico, del colesterol que está contenido en las lipoproteínas aterogénicas, que se calcula muy fácilmente a partir de un perfil lipídico convencional, colesterol total menos colesterol HDL. Y también hay otro cálculo interesante que podemos hacer con un perfil lipídico habitual, que es el cálculo del colesterol remanente. El colesterol remanente es el colesterol que está contenido en las lipoproteínas remanentes. Estamos hablando de remanentes de kilomicrones, de BLDL y de lipoproteínas de densidad intermedia. Y se calcula también muy fácilmente colesterol no HDL menos colesterol LDL. Como todos sabemos, el colesterol LDL prácticamente en todas las guías de práctica clínica publicadas al momento, pues representa el objetivo primario de las terapias reductoras de lípidos. Pero yo quiero señalar en este momento que la APO-B o apolipoproteína B debería ser medida para la evaluación del riesgo. Yo la mido en todos los pacientes, pero las guías europeas nos plantean que hay que medirla especialmente si hay hipertriliceridemia, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico o niveles bajos de colesterol LDL. Y cuando se refieren a niveles bajos de colesterol LDL, están hablando de una concentración de colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Y ocurre que la lipoproteína a chica o lipoproteína a minúscula debería ser medida al menos una vez en la vida en todos los pacientes a riesgo cardiovascular. Ocurre que el grupo de Alan Snyderman ha planteado un algoritmo para el diagnóstico de las dislipoproteinemias primarias, que está centrado en tres determinaciones. En la determinación del APO-B, de colesterol total y de triglicéridos. Y en función de estas tres determinaciones, se podría hacer la aproximación al diagnóstico de prácticamente todas las dislipoproteinemias primarias. Pero lo propio también ocurre utilizando estas tres determinaciones, APO-B, colesterol total y triglicéridos, para el diagnóstico de dislipoproteinemias secundarias. Como el algoritmo que presenté en la diapositiva anterior y el que estoy presentando en la diapositiva actual parece ser un tanto complejo, quiero recomendarles que bajen en sus teléfonos inteligentes esta aplicación que estoy señalando en este momento, se llama CardioRisk, y ahí nos permite hacer una serie de determinaciones, pero fíjense que nos permite establecer el diagnóstico tanto de dislipoproteinemias primarias como dislipoproteinemias secundarias a través de estas tres determinaciones, APO-B, colesterol total y triglicéridos. Y también podríamos utilizar lo que está en el extremo derecho de la diapositiva, APO-B Quick Diagnosis, fíjense que también con las tres determinaciones, APO-B, colesterol total y triglicéridos, que le podemos colocar en miligramos por decilitro o en milimoles por litro, dependiendo de cómo nos sintamos más cómodos, pues ahí podemos hacer y establecer este algoritmo diagnóstico y de hecho nos trazan recomendaciones terapéuticas en cada una de las categorías. Y ocurre que hay nuevas y futuras terapias para la reducción de líquidos. Hay novedades interesantes en la terapia del colesterol LDL elevado, y dentro de ellas toma particular importancia aquellas que se centran en la inhibición de la PCSK9, en la inhibición de la proteína convertasa subtilicina kepsina 9. Dentro de ellos están los anticuerpos monoclonales contra la PCSK9, ebolocumab y alirocumab, pero también está un RNA pequeño de interferencia, o un interferente pequeño del RNA de la PCSK9, que se conoce con el nombre de Inclisirán y que ya lo tenemos disponible en República Dominicana. Pero hay un péptido macrocíclico que se administra por vía oral, que es un inhibidor de la PCSK9, cuyos estudios se encuentran en fase 2, y que se denomina MK0616, y que de hecho pertenece a la farmacéutica MSD. También hay una proteína de fusión, me referiría a ella con cierto grado de detalle un poquito más adelante, llamada Lero-Dalcibeb, edición del gen y una vacuna contra la PCSK9, es decir, que en cuanto a novedades en la terapia del colesterol LDL elevado se refiere, y cuando nos centramos en la inhibición de la PCSK9, tenemos una serie de elementos terapéuticos novedosos, y que van a enriquecer a un futuro no muy lejano, esperemos, pues, nuestro arsenal terapéutico en ese sentido. Pero también hay un inhibidor de la T-P-citratoliasa, que es el ácido bempedóico, de cada uno de ellos me referiré con cierto grado de detalle un poco más adelante, inhibición de la ANGP-TL3, de la angiopoyetina o de la proteína parecida a la angiopoyetina en su insoforma 3, y aquí hay un anticuerpo monoclonal que se llama Ebinacumab, inhibición de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, y aquí toma particular relevancia el obisetrapib, con estudios que ya se encuentran en fase 3, de hecho hay un estudio de desenlaces cardiovasculares que ya está corriendo con esta molécula. Y tenemos novedades en la terapia de triglicéridos elevados. La forma purificada del ácido icosapentenoico, denominada icosapentodetilo, que de hecho mostraré más adelante la evidencia de que esta formulación pura del ácido icosapentenoico ha mostrado reducir desenlaces cardiovasculares. También inhibición de la ANGP-TL3, no solamente con el Ebinacumab, este anticuerpo monoclonal que ya lo había señalado, como dentro de las novedades para reducir colesterol LDL elevado, sino que también en hiperlipidemia mixta, hiperlipidemia, se han hecho estudios en fase 2 con un interferente pequeño del RNA de la ANGP-TL3 llamado Soda-Cirán y también edición de gen, lo cual está en etapa muy temprana, llamado VERVE-201. Inhibición del APO-C3 o de la apolipoproteína C3 incluye oligonuclótido antisentido como el Bolanes-Orsen y el Olesarsen y un RNA interferente pequeño de la APO-C3, que es el PLOSA-Cirán, que también hay un estudio recientemente publicado en el New England Journal of Medicine en pacientes con hiperlipidemia mixta. Análogo del factor de crecimiento de fibroblastos 21, denominado PEGOSA-FERMIN, mostraré evidencia en ese sentido. Y también hay novedades en la terapia de la lipoproteína chica elevada. Y aquí hay tres medicamentos que se encuentran en estudios, dos de ellos en fase 3 y el que se encuentra en vía oral en fase 2, que es un oligonuclótido antisentido llamado pelacarsen y un RNA o un interferente pequeño del RNA de la lipoproteína achica llamado olpacirán. Y una molécula por vía oral que es el MUVALAPLIN, que es interesante pues que la conozcamos porque muy probablemente va a ser aprobada en un futuro que no se encuentra muy lejano. Vamos a ver entonces cuál es el mecanismo de la acción reductora de las LDL por los anticuerpos monoclonales inhibidores de la PCS-Canel. Ocurre que la LDL se une a su receptor expresado en la superficie de los hepatocitos y ocurre luego de ello una internalización del complejo LDL, receptor de LDL, al interior de los hepatocitos por endocitosis. Y ocurre que por una disminución en el pH en el interior de los endosomas, este complejo LDL, receptor de LDL, se separa y ocurre la degradación lisosomal de las LDL. Con ello habría reciclaje del receptor de LDL a la membrana celular y habría una depuración de las lipoproteínas de baja densidad. Fíjense que cuando esta interacción de la LDL con el receptor de LDL ocurre en presencia de la PCS-K9, pues hay una internalización por endocitosis del complejo formado ahora por LDL, receptor LDL, PCS-K9 y mediado por una disminución del pH en el interior de los endosomas, se separa este complejo formado por estos tres componentes y hay una degradación lisosomal no solo de las LDL, sino también del receptor de LDL y de la PCS-K9 y por lo tanto no ocurre el reciclaje del receptor de LDL a la membrana celular. Por lo tanto, en función de este marco conceptual, con la presencia, la introducción en la farmacoterapia de anticuerpos monoclonales que pertenecen al tipo IgG, a la inmunoglobulina G, pues estos anticuerpos monoclonales se unen, ligan a la PCS-K9 e inhiben su unión al receptor de LDL, es decir, interactúan con la PCS-K9 y disminuyen la interacción de la PCS-K9 con el receptor para LDL. De esta manera, aumenta el reciclaje, aumenta la expresión de los receptores para LDL, la membrana de los hepatocitos y obviamente aumenta la depuración de las LDL, lo cual se traduciría y se traduce en una disminución de las concentraciones circulantes de estas lipoproteínas altamente aterogénicas cuando se encuentran incrementadas en número en la circulación sanguínea. Y tenemos estudios clínicos con estas moléculas. El estudio Fourier, que fue el primero en ser publicado, demostró que el evolucumab añadido a la terapia con estatina redujo el riesgo de eventos cardiovasculares. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, más de 27.000 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y colesterol LDL mayor o igual a 0.000. y el desenlace primario vemos que fue claramente reducido bajo el concurso de la acción de Evolucumab. Fíjense que se redujo un 15% de manera estadísticamente significativa. Y el desenlace secundario clave que fue el mes de tres puntos tradicional, muerte cardiovascular, infarto en miocardio no fatal o ACV no fatal se redujo también de manera estadísticamente significativa en un 20%. Posteriormente se publicó el resultado del estudio Odyssey Outcomes con Alirocumab que también añadido a la terapia con una estatina redujo el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores ojo después en pacientes después de un síndrome coronario agudo. De nuevo estudio aleatorizado doble ciego palácebo controlado más de 18.000 individuos casi 19.000 pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo 1 a 12 meses a 12 meses antes de la aleatorización y colesterol LDL mayor o igual a 70 colesterol HDL mayor o igual a 100 o APOB mayor o igual a 80. fíjense el desenlace primario el mes que se evaluó en este estudio muerte cardiovascular infarto no fatal acero isquémico fatal o no fatal angina inestable requiriendo hospitalización y de nuevo como ocurrió en el Fourier hubo una reducción de un 15% en este desenlace cardiovascular a favor de la terapia con Alirocumab de manera estadísticamente significativa y en forma interesante Alirocumab en el estudio redujo la muerte por cualquier causa y la redujo también en un 15% de manera estadísticamente significativa fíjense que el intervalo de confianza al 95% en su extremo superior está por debajo del 1 y por lo tanto esto es estadísticamente significativo y aquí tenemos las presentaciones de Alirocumab un IgG1 monoclonal vienen presentaciones de 75 y de 150 miligramos para ser administradas cada dos semanas y con una presentación también de 300 miligramos para ser administradas mensualmente y el Evolocumab que es un IgG2 monoclonal vienen dos presentaciones 140 miligramos a ser administrado cada dos semanas y 420 miligramos para ser administrado una vez al mes y lo interesante del uso de estos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la PCSK9 es que su capacidad reductora promedio de colesterol LDL supera el 55% es del orden de un 59% con Evolocumab y del orden de un 55% con Arirocumab y las reacciones adversas más comúnmente informadas son reacciones en el sitio de inyección porque si bien se han informado síntomas respiratorios superiores estos son poco frecuentes lo más frecuente que ocurre son reacciones en el sitio de la inyección que tienden a ser leves fíjense fíjense que les comentaba en una de las primeras diapositivas que hay un inhibidor de la PCSK9 que se administra por vía oral y que tiene un estudio fase 2B que ya fue publicado este inhibidor se llama MK0616 un estudio aleatorizado controlado 381 participantes seguidos por 16 semanas y estas 16 semanas incluyeron un periodo de tratamiento de 8 semanas y un periodo de seguimiento de otras 8 semanas y lo que estamos viendo en la diapositiva es la diferencia en el cambio porcentual en el colesterol LDL desde el nivel basal a la semana 8 en comparación con placebo y fíjense que en todas las dosis utilizadas 6, 12, 18 o 30 miligramos ocurrió una reducción estadísticamente significativa en comparación con el placebo que con la dosis de 6 miligramos fue de 41.2 y con la de 30 miligramos fue de 61% 60.9% repito reducciones estadísticamente superiores del colesterol LDL en comparación con el placebo y el MK0616 fue bien tolerado sin tendencia global de eventos adversos a través de los grupos de tratamiento 60% de reducción con un inhibidor de la PCSK9 administrado por Bioral es una reducción que está situada en el rango de lo que hacen los anticuerpos monoclonales dirigidos contra esta enzima como Evolocumab o Alirocumab como les mostraba en la diapositiva previa pero fíjense que se está utilizando se ha utilizado en animales de experimentación una tecnología que se llama CRISPR en la terapia reductora de lípidos CRISPR es casi un trabalenguas decir en español lo que significa fíjense al pie de la diapositiva repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas wow el asunto es que se administró esto a un a un simio macaca fascicularis recibiendo editores base con esta terapia vía nanopartículas lipídicas y a través de esta inyección ocurrió un knockout un knockout parcialmente completo de la PCSK9 en el hígado después de una sola dosis y con ello se logró una reducción de la PCSK9 de un 90% y de un 60% del colesterol LDL a lo largo de ocho meses después del tratamiento de esta dosis única y les comentaba que iba a hablar sobre el Lero Dalsiveb un fármaco que inhibe también la PCSK9 esta vez por edición del gen utilizando técnicas CRIS-Cas9 y esta este Lero Dalsiveb es una proteína recombinante de fusión de un dominio de unión de la PCSK9 llamado acnectina y albumina acérica humana y esto le aumenta su vida media a unos 12 a 15 días pero además permite no solamente que aumente la vida media sino que la administración se pueda lograr en un pequeño volumen de inyección de tan solo 1.2 mililitros administrado una vez al mes en un estudio fase 2 con este fármaco a una dosis de 300 miligramos una vez al mes en pacientes que tenían colesterol LDL arriba de 80 a pesar de estar recibiendo una dosis máximamente tolerada estatina pues mostró una reducción del colesterol LDL de más de un 70% al final de las 12 semanas de seguimiento y de hecho una extensión del estudio mostró una reducción media estable de 60% a lo largo de 36 semanas ocurre que la incidencia de efectos adversos fue casi igual a la del grupo placebo y que ya hay un programa de estudio clínico con la molécula llamado ORE que está dirigido o enfocado en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota enfermedad cardiovascular confirmada y también prevención primaria de alto riesgo están en curso y consiste de 6 estudios fase 3 hay una vacuna que se está gestando contra la PCSK9 genera anticuerpos contra la PCSK9 en el huésped para neutralizar su interacción la interacción de la enzima con el receptor de LDL y esta vacuna es de diseño reciente y recibe el nombre de L-IFTA como están viendo ahí fíjense debajo en la diapositiva lo que significa lo que significan estas siglas fíjense que menciona al tétano porque contiene dos diferentes epitopes pertenecientes a las proteínas de la PCSK9 pero también a la del tétano su eficacia ha sido evaluada en ratones y en primates no humanos y en ratones redujo el colesterol LDL en un 52% y el colesterol de BLDL en alrededor de un 20% sin eventos adversos significativos y tenemos una molécula muy interesante que también es inhibidora de la PCSK9 llamada Inclisirán ya la tenemos disponible en la República Dominicana es un interferente pequeño de RNA de doble cadena sintético tiene dos hebras de RNA una hebra antisentido denominado también hebra guía y una hebra consentido que le denominan hebra pasajero y lo interesante es que esta molécula está conjugada a la N-acetilgalactosamina ¿por qué digo que es interesante que la molécula esté conjugada a la N-acetilgalactosamina? porque la presencia de N-acetilgalactosamina permite la interacción del Inclisirán con un receptor llamado receptor de acialoglicoproteína que es el ligando que constituye el receptor a través del cual la N-acetilgalactosamina se puede ligar y está expresado en la superficie de los hepatocitos como consecuencia de la interacción del Inclisirán a través de la N-acetilgalactosamina galactosamina y su interacción con el receptor de acialoglicoproteína el Inclisirán puede penetrar al interior de las células hepáticas y una vez que esto ocurre el Inclisirán se une al RNA mensajero precursor de la PCSK9 y evita su traducción por eso es que el Inclisirán es un interferente pequeño del RNA de la PCSK9 y por lo tanto lo que el Inclisirán hace es inhibir la síntesis de la PCSK9 en el interior de los hepatocitos al evitar repito la traducción del RNA mensajero de la PCSK9 obviamente la inhibición de la PCSK9 promueve el reciclaje es decir promueve la expresión de los receptores para LDL sobre la superficie de los hepatocitos y esto se traduce en un aumento de la depuración de las LDL presentes en la circulación sanguínea y con ello disminución de las lipoproteínas de baja densidad altamente aterogénicas cuando están incrementadas en número en la circulación sanguínea ¿Cuáles son las principales características del inclicirán ya decía un RNA de interferencia pequeño creo que habría que decir que es un interferente pequeño del RNA de la PCSK9 con dos hebras hebra con sentido y hebra antisentido que se entrelazan entre sí viene para ser administrado en una presentación de 300 miligramos de inclicirán sódico de manera efectiva se administran 284 miligramos de inclicirán ácido libre en un volumen pequeño 1.5 mililitros y la administración es muy interesante porque se administra una inyección inicial por vía subcutánea tiempo cero la segunda inyección la segunda dosis se administra a los tres meses y luego de esa segunda inyección el fármaco se administra por vía subcutánea cada seis meses es decir que a partir del tiempo de la primera inyección y de la segunda a los tres meses pues entonces la frecuencia de administración es de dos veces al año 83% se eliminan por el hígado 16% por los riñones no se ha informado al momento a lo mejor de mi conocimiento ninguna interacción con isoforma del acitocromo P450 reduce el colesterol LDL en promedio un 52% parecido a la reducción que se logra con los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la PCSK9 y obviamente debido a su baja frecuencia de administración el INC-SIRAN aborda dos necesidades críticas insatisfechas una disminución adicional del colesterol LDL y la mala adherencia que hay que resolverlas para lograr que muchos más pacientes logren la meta y ocurre que de nuevo los efectos adversos más comunes son reacciones en el sitio de la inyección vamos a comparar estos fármacos que tenemos disponibles los fármacos bloqueadores de la PCSK9 los anticuerpos monoclonales evolucumab y alirucumab y el interferente pequeño del RNA de la PCSK9 llamado INC-SIRAN mecanismo de acción ya lo vimos para los anticuerpos disminuyen la unión de la PCSK9 al receptor del LDL para el INC-SIRAN disminución de la síntesis hepática del enzima de la PCSK9 por lo tanto la localización de la acción de los anticuerpos monoclonales es extracelular mientras que la del INC-SIRAN es intracelular en el interior venen que interesante cuanto a inicio de acción tenemos ya el inicio de acción para los anticuerpos ciento para el INC-SIRAN pero tal vez sería interesante también comentar el pico de reducción del colesterol LDL que es del orden de 14 a 21 días para los anticuerpos y de 30 a 45 días para el INC-SIRAN obviamente el nivel de la PCSK9 en plasma va a estar aumentado con los anticuerpos monoclonales dado su mecanismo de acción y disminuido disminuye la síntesis hepática para el INC-SIRAN ya vimos la frecuencia de inyección cada 15 a 30 días para el caso de los anticuerpos monoclonales y día 1 día 90 y luego cada 180 días para el INC-SIRAN reducción parecida de colesterol LDL tal vez un poco superior para ebolocumab y alirocumab pero del orden de un 50% y también fíjense que reduce la concentración de la hipoproteína chica reducen la concentración de la hipoproteína chica los anticuerpos monoclonales 25 a 30% el INC-SIRAN un 17 a un 25% ya como vimos hay estudios que demostraron publicados que ebolocumab y alirocumab reducen eventos cardiovasculares adversos mayores se encuentran en curso estudios con INC-SIRAN que veremos al final de nuestra participación y ha sido una limitante el costo sobre todo el costo de los anticuerpos monoclonales en República Dominicana no los tenemos y muy probablemente no los vamos a tener tengo pacientes que lo utilizan que lo consiguen en los Estados Unidos obviamente de buen poder adquisitivo porque el precio por año es de 5.500 dólares en los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana ya tenemos INC-SIRAN el nombre comercial es Sibraba creo que así también se llama en el CONOSUR el costo es de 2.200 dólares por año aquí la casa está regalando la primera inyección como una forma de captar pacientes diría yo creo que es un costo que se puede manejar en algunos pacientes si vamos a ver a través de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y la Sociedad Dominicana de Cardiología si el programa de alto costo que tiene nuestro gobierno que tiene nuestro estado pues puede cubrirlo en pacientes seleccionados y fíjense que les decía que no hay todavía una publicación definitiva de un estudio al autorizado controlado por placebo doble ciego y de fase 3 que haya sido publicado y que demuestre reducción de desenlaces cardiovasculares con el inclicirán sin embargo les muestro en el interín un análisis agrupado de tres estudios de fase 3 que son los estudios Orion 9, 10 y 11 que mostró que el inclicirán reduce eventos cardiovasculares adversos mayores fíjense en la gráfica de Kaplan-Meier pues se redujo en un 26% de manera estadísticamente significativa en comparación con el placebo el MACE de tres puntos y entramos a otro medicamento reductor también de las concentraciones de colesterol LDL que es el ácido empedóico estamos viendo acá en esta imagen en el hígado la vía de síntesis de colesterol fíjense que luego a partir del ciclo de Krebs del ciclo del ácido tricarboxílico pues se genera citrato y hay una enzima que convierte el citrato en acetil-CoA que se llama ATP-citrato-liaza si seguimos viendo estamos viendo la HMG-CoA-reductasa que como sabemos muy bien en la vía de síntesis de colesterol pues facilita la conversión de la HMG-CoA en ácido mebalónico fíjense que el ácido empedóico para actuar tiene que activarse tiene que convertirse en una droga activa por lo tanto el ácido empedóico es una prodroga se convierte el ácido empedóico en su forma activa que se llama empedóil-CoA por una enzima que estamos viendo ahí que recibe el nombre de acil-CoA sintetasa de cadena muy larga es decir la acil-CoA sintetasa de cadena muy larga activa el ácido empedóico al convertirlo en empedóil-CoA y este empedóico-CoA va a inhibir la ATP citrato-liaza por lo tanto en una vía que se encuentra más alta por así decirlo que la vía tradicional a través de la cual actúan las estatinas es que actúa el ácido empedóico de esta manera disminuye la síntesis hepática de colesterol aumenta la expresión hepática de los receptores para LDL y por lo tanto aumenta la depuración plasmática de la circulación plasmática de las LDL y de manera muy interesante fíjense que la enzima acil-CoA sintetasa de cadena muy larga que activa al ácido empedóico no está presente en el músculo esquelético a los fines que nos importan solo está presente en el hígado y por lo tanto esa ausencia de la enzima en el músculo esquelético pues se traduciría en una reducción de efectos adversos musculares del ácido empedóico propiedades farmacocinéticas de este compuesto vienen presentaciones de 180 miligramos a ser administrado una vez por día por vía oral hay una presentación que se acompaña el ácido empedóico con esetimib 10 miligramos se absorbe en el intestino delgado miren la vida media hasta 24 horas el tiempo a la concentración pico en plasma 3.5 horas se une a proteínas plasmáticas se metaboliza por conjugación con ácido glucurónico en hígado y se excreta 70% por vía renal 30% por vía fíjense que el fármaco no ha sido estudiado en alteración renal severa en enfermedad renal en estadio terminal ni en diálisis por lo tanto no estaría recomendado su uso en pacientes con estas alteraciones y tampoco debería ser administrado en pacientes con alteración hepática severa que tengan una clasificación de child pup clase 3 no está recomendado que se utilice durante el embarazo tampoco durante la lactancia tampoco está aprobado en niños y ojo detenerlo una vez que lo tengamos no debe ser coadministrado con simvastatina o pravastatina a dosis que superen los 20 miligramos para simvastatina o los 40 miligramos para pravastatina ya que aumentarían las concentraciones plasmáticas de estas estatinas dentro de los efectos adversos se ha informado hiperuricemia gota en particular en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de gota es decir que puede precipitar episodios gotosos rotura de tendones y también en algunos informes se ha demostrado cálculos en vías biliares y aquí estamos viendo las presentaciones que les he comentado 180 miligramos y 180 miligramos más 10 miligramos de esetimib fíjense que se parece su efecto reductor del colesterol LDL se parece un tanto a lo que se logra con esetimib con monoterapia como monoterapia la reducción de colesterol LDL es del orden de 20 a 30% se logra una reducción 18% adicional parecida a lo que hace el esetimib cuando lo añadimos a una estatina y combinado con esetimib la presentación que viene 180 con 10 miligramos pues se logra una reducción de un 40 o 50% fíjense que hay informes de que hay un informe publicado en Journal of Clinical Lipidology que 180 miligramos de ácido bembedoico con 10 miligramos de esetimib y solo 20 miligramos de atorvastatina logró una reducción del colesterol LDL de un 61% fíjense que también tiene un efecto antiinflamatorio al parecer porque la concentración de la proteína se reactiva altamente sensible se reduce en el orden de un 18 a un 32% en los estudios publicados hasta el momento y hay un estudio que ya fue publicado el año pasado en abril del año 2023 en el New England Journal of Medicine con este medicamento un estudio de desenlaces doble ciego aleatorizado placebo controlado casi 14 mil pacientes ojo intolerantes a las estatinas con enfermedad cardiovascular o con riesgo alto para enfermedad cardiovascular y el mes de cuatro componentes se redujo en un 13% de manera estadísticamente significativa fíjense que el NNT el número de pacientes necesarios a tratar para reducir un evento de mes de cuatro componentes fue de 63 y el mes de tres componentes infarto del miocardio no fatal ACM no fatal muerte cardiovascular que fue el desenlace secundario también se redujo de manera estadísticamente significativa en un 15% y el NNT fue de 77 y tenemos otro medicamento el Evinacumab y vamos a ver el mecanismo molecular de la reducción de colesterol LDL por la inhibición de la ANGPTL3 con este medicamento que este anticuerpo monoclonal que se llama Evinacumab fíjense lo que pasa en ausencia de receptores para LDL estamos hablando por lo tanto de pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota estamos viendo secreción hepática de las BLDL y el Evinacumab que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la ANGPTL3 pues obviamente inhibe la actividad inhibe la expresión de esta enzima recordar en este momento que la ANGPTL3 inhibe dos enzimas involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas inhibe la lipasa lipoproteica e inhibe la lipasa endotelial por lo tanto su inhibición a través de este anticuerpo monoclonal llamado Evinacumab se va a traducir en la activación de la lipasa lipoproteica y de la lipasa endotelial la lipasa lipoproteica como ustedes saben muy bien hidroliza los triglicéridos contenidos en el centro de las lipoproteínas en triglicéridos en el caso que nos ocupa hidroliza los triglicéridos contenidos en el centro de las BLDL la lipasa endotelial no solamente es una triglicérido lipasa es una fosfolipasa también hidroliza los fosfolípidos que están en la superficie o capa externa de las BLDL por lo tanto como consecuencia de esta hidrólisis las BLDL se van a transformar en remanentes de BLDL más pequeños porque perdieron triglicéridos y porque perdieron fosfolípidos y este cambio estructural pues permite que haya una remoción muy eficiente de estos remanentes de BLDL de la circulación al interactuar con receptores hepáticos específicos recordar que en la vía lipolítica los remanentes de BLDL las IDL van a ser transformadas por así decirlo por la lipasa hepática en LDL por lo tanto al disminuir la concentración de los remanentes habría una disminución del pool de estos remanentes y por lo tanto una disminución de la conversión de IDL en LDL ¿qué estoy diciendo? que la depuración de la circulación de estas partículas lipoproteicas remanentes lleva a una reducción del pool precursor de LDL precursor de LDL lo que restringe por lo tanto la síntesis la producción de LDL y reduce las concentraciones de colesterol LDL en individuos con ausencia de receptor para LDL ¿qué ocurre en presencia del receptor de LDL con este medicamento? bueno es controversial pero se ha planteado que la disminución de la ANGPTL3 se podría traducir en una disminución de la secreción hepática de las BLDL y que podría activarse el receptor de LDL por un mecanismo aún no identificado lo que aumentaría la depuración de la circulación plasmática de las LDL y aquí estamos viendo cuáles son las terapias dirigidas contra la ANGPTL3 con las que se cuenta piense que el anticuerpo monoclonal contra la enzima bueno contra la proteína ANGPTL3 el evinacumab viene para ser administrado en dosis de 15 miligramos por kilo por bien domenosa cada cuatro semanas es carísimo está aprobado solo para pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota a lo mejor de mi conocimiento solamente está aprobado por la EMA por la Agencia Europea de Medicinas la FDA no lo ha aprobado porque su uso está asociado con trombocitopenia que podría ser mortal otro medicamento oligonucleotido antisentido contra la ANGPTL3 el Bupanorsen fue sacado de la investigación clínica por la propia casa que lo estaba tratando de mercadear porque estaba asociado con insuficiencia hepática con daño hepático y si tenemos recientemente publicado de hecho se encuentra en prensa el artículo Rosenson y colaboradores de un RNA un interferente pequeño de la RNA de la ANGPTL3 que se llama Sodacirán previamente tenía las siglas de ARO ANG3 y en las dosis más altas que se utilizaron en este estudio de 200 miligramos el día 1 y en la semana 12 fíjense lo que pasó sobre todo con la concentración de triglicéridos que se redujo en un 63% eran pacientes con hiperlipidemia mixta APOB es decir el número de partículas se redujo un 22% colesterol un HDL1 un 36 colesterol LDL en un 20% hay una terapia de edición de base CRIPS-CR diseñada para alterar como vimos una base única de DNA del gen en este caso ANGPTL3 inactivando en forma permanente su expresión hepática se llama VERVE 201 pero a lo mejor de mi conocimiento todavía no tenemos estudios disponibles en ese sentido fíjense que hay un fármaco muy interesante llamado ovicetrapil que es un inhibidor de la proteína transferidora de ésteres de colesterol y vamos a ver en este momento los mecanismos potenciales por los que la inhibición de la proteína transferidora de ésteres de colesterol reduce las lipoproteínas que contienen APOB fíjense estamos viendo algo muy sencillo la proteína transferidora de ésteres de colesterol transfiriendo como su nombre lo sugiere ésteres de colesterol desde las HDL a las LDL y mediando la transferencia recíproca de triglicéridos desde las LDL hacia las HDL el ovicetrapil inhibe este proceso inhibe la proteína transferidora de ésteres de colesterol y esto se traduce en un aumento de un fenómeno de un mecanismo en inglés las siglas de excepción de la CTP aumenta la excreción de colesterol por los enterocitos hacia el lumen intestinal y por lo tanto aumenta la excreción fecal de colesterol y esto este incremento de la excreción fecal de colesterol se traduciría en una disminución del colesterol regulatorio intrahepático se aumenta la expresión por lo tanto de la proteína ligadora de elementos regulatorios de la respuesta de esteroles que como sabemos es el factor de transcripción involucrado en el incremento de la expresión de los receptores para LDL aumenta la expresión del receptor de LDL aumenta la depuración de las LDL de la circulación sanguínea pero también tiene efecto sobre la expresión hepática de otro receptor del receptor scavenger B1 que aumenta la depuración no solo de las LDL sino también de las lipoproteínas de las otras lipoproteínas que contienen APOB incluyendo las BLDL y las lipoproteínas de densidad intermedia y por este mecanismo pues reducción de la concentración de estas lipoproteínas y fíjense que como consecuencia de la inhibición del transporte de lípidos neutros de la transferencia más bien de lípidos neutros entre LDL y HDL las LDL tienen un incremento en la relación triglicéridos-colesterol y por lo tanto las LDL se aumentan de tamaño y estas LDL más grandes pues constituyen un mejor sustrato son más afines al receptor de LDL con lo cual pues habría otro mecanismo que explicaría el incremento en la depuración de las LDL inducido por ovicetrapa ocurre entonces que tenemos un estudio PASE 2 ya publicado el estudio ROSE 2 y estamos viendo el cambio en la diapositiva en el colesterol LDL desde el basal a la semana 12 no solamente el colesterol LDL también del colesterol HDL y del colesterol HDL en el caso de que eso importe fíjense que le estamos viendo el porcentaje de cambios desde el basal la dosis que se ha utilizado de ovicetrapib es de 10 miligramos y fíjense que con 10 miligramos hubo una reducción de colesterol LDL de un 43.5% en comparación con el placebo y de 37.5% del colesterol HDL y cuando ovicetrapib se combinó con esetimib 10 miligramos para ambas moléculas la reducción del colesterol LDL superó el 63% y alcanzó se alcanzó una reducción de un 55.6% del colesterol HDL aumentó de manera muy importante el colesterol HDL no se en función esto lo podríamos dejar para la discusión si eso tenga algún tipo de importancia hay novedades en el tratamiento de la lipoproteína chica elevada aquí estamos viendo recuerda que la lipoproteína chica es una LDL unida a través de un puente disulfuro de manera no covalente a una apoproteína glucoproteica altamente glucosilada llamada APO-A o APO-A minúscula hay tres compuestos olpacirán lepodicirán y serlacirán que son interferentes pequeños del RNA de la lipoproteína chica provocan la degradación del RNA mensajero de la APO-A chica y por lo tanto evitan la traducción de la APO-A y hay otro compuesto llamado pelacarsen termina en sen por lo tanto es un oligonucleotido antisentido que también pues evita la traducción del RNA mensajero de la APO-A por lo tanto a través de mecanismos un tanto diferentes lo que hacen es que disminuye la síntesis hepática de APO-A tanto el pelacarsen como los interferentes pequeños de la RNA de la APO-A y fíjense que hay otra molécula que se llama MUVALAPLIN viene por vía oral bueno es una molécula por vía oral todavía no se está mercadeando es una medicación oral que el mecanismo de acción es muy interesante interrumpe la interacción no covalente entre la APO-A minúscula y la APO-V100 y por lo tanto evita el enlace de sulfuro entre APO-A chica y APO-V100 y la formación de la lipoproteína chica piense que olpacirán y pelacarsen reducen el nivel de lipoproteína chica más de un 80 y 90% respectivamente y eso hace que el 98% de los pacientes en los estudios que han recibido olpacirán o pelacarsen alcancen un nivel de lipoproteína chica menor de 50 miligramos por decilitro que recordarán que es el punto de corte a partir del cual se considera elevada la lipoproteína chica icosapentodetilo tiene impacto benéfico sobre la hipertriliceridemia esta es la forma purificada de icosapentanoico ya lo tenemos disponible en la República Dominicana inhibe la actividad en el tejido adiposo de la lipasa hormonosensitiva por lo tanto disminuye la lipólisis de los triglicéridos contenidos en el tejido adiposo y con ello disminuye el flujo de ácidos grasos libres al hígado pero esto se ve potenciado por el hecho de que el medicamento el icosapentodetilo disminuye la lipogénesis de novo la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoa al disminuir la expresión de la proteína ligadora de elementos regulatorios de esteroles 1C y de la proteína ligadora de elementos de respuesta de carbohidratos pero no solamente hay disminución de la lipólisis del tejido adiposo con la subsiguiente disminución del flujo de ácidos grasos libres al hígado no solamente disminuye la síntesis hepática de ácidos grasos sino que también esta forma purificada de EPA aumenta la beta oxidación mitocondrial de ácidos grasos que estoy diciendo que disminuye el sustrato necesario para la síntesis hepática de triglicéridos pero esto también se ve potenciado por el hecho de que el fármaco inhibe la enzima llamada fosfatasa del ácido fosfatídico que cataliza la reacción de conversión del ácido fosfatídico en diacilglicerol y disminuye la diacilglicerol la aciltransferasa que es la enzima que está involucrado que cataliza el paso final en la síntesis de triacilglicerol es de triglicéridos por lo tanto hay una disminución del sustrato necesario de los triglicéridos para que se ensamblen las BLDL y esto se ve potenciado por el hecho de que el fármaco aumenta la degradación del APOB y por lo tanto si disminuye el triglicéridos y disminuye el contenido intrapático de APOB disminuye los dos elementos fundamentales para que se ensamblen las BLDL y por lo tanto disminución de la producción hepática de BLDL activa el icosapento de tilo los PEPAR alfa parecido a lo que hacen los fibratos en músculo esquelético en tejido diposo y la activación de PEPAR alfa aumenta la hipasa lipoproteica y por lo tanto aumenta depuración de BLDL y finalmente el medicamento inhibe el APOC3 disminuye la síntesis hepática de la proteína C3 más adelante vamos a ver cómo interviene el APOC3 en el metabolismo de lipoproteínas tenemos un estudio el estudio REDUCED que demostró reducción de desenlaces cardiovasculares con icosapento de tilo asociado a terapia con estatina más de 8000 pacientes triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro 71% de los individuos tenían enfermedad cardiovascular establecida y el otro porcentaje tenía diabetes con al menos un factor de 10 siguieron los pacientes desde prácticamente 5 años y miren el desenlace primario el MACE de 5 puntos ahí están sus componentes se redujo de manera significativa con el icosapento de tilo en un 25% y miren debajo en el extremo inferior izquierdo de la diapositiva el NNT fue de tan solo 21 con una P que antes del 1 y luego del 0 tiene 7 0 es una alta significancia estadística y el MACE de 3 puntos ya en el extremo derecho de la diapositiva pues se redujo un 26% también de manera estadísticamente significativa y el NNT fue muy bueno de 28 es decir si trato 28 pacientes 28 individuos con icosapento de tilo asociado a terapia con estatina durante el tiempo de seguimiento del estudio 4.9 años pues voy a disminuir un desenlace de MACE de 3 puntos les comentaba que iba a hablar sobre el impacto del APOC3 sobre el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos la diapositiva parecería ser compleja sin embargo lo que yo quiero que nos llevemos a la casa es que la APOC3 inhibe la síntesis hepática de las BLDL es controversial que también inhibe la síntesis intestinal de los kilomicrones inhibe y esto si lo hace la actividad la expresión de la enzima lipasa lipoproteica inhibe la actividad de la lipasa hepática y tal vez lo más importante es que inhibe la depuración hepática mediada por APOE de las lipoproteínas remanentes inhibe la interacción de estas lipoproteínas remanentes con receptores hepáticos específicos y la APOC3 interfiere con esta depuración mediada por APOE entonces para llevarla a casa aumenta síntesis hepática de BLDL e inhibe la actividad de la lipasa lipoproteica inhibe la actividad de la lipasa hepática interfiere con la depuración de remanentes por el hígado y hay terapias dirigidas contra la APOC3 tenemos el BOLARESORSEC que reduce los trigliceros hasta un 77% tenemos el BOLARESORSEC son oligonucleótidos antisentidos el segundo que mencioné está conjugado a la N-acetilgalactosamina lo cual le permite que pueda interactuar con el receptor de acialogricoproteína en el hígado y esto le da mayor especificidad de su acción a nivel hepático miren el porcentaje de reducción y hay un interferente pequeño del RNA del APOC3 que se llama PLOSA-CIRAN que tiene un estudio recientemente publicado en el New England de hecho está publicado online antes de la publicación definitiva y aquí la reducción a la dosis superior utilizada fue del orden de un 62% en el estudio fase 2 del New England en estudios previos la reducción de triglicéridos había logrado ser del 92% parece ser que va a rondar el 60% de reducción con el uso de esta molécula hay otro fármaco muy interesante un análogo de la de acción prolongada del factor de crecimiento de fibrolasto 21 del FGF 21 que se llama pegosa fermín de manera parecida a lo que decíamos que hace licosapento de tilo disminuye la lipólisis del tejido adiposo con lo cual disminuye el flujo de ácidos grasos libres al hígado de manera también similar a lo que mencionábamos para el licosapento de tilo disminuye la lipogénesis de nuevo al inhibir la expresión de este factor de transcripción lipogénico llamado SRBP1C y también aumenta la beta oxidación de ácidos grasos y lo hace porque aumenta el RNA mensajero la expresión del RNA mensajero de P para alfa y esto lo hace a través de un incremento en la señalización de la enzima proteínquinasa activada por AMP cíclico por lo tanto de manera análoga lo que decíamos que ocurre con el uso del licosapento de tilo y también podríamos decir de manera análoga a lo que hacen los fibratos pues disminuye la concentración intrapática de triglicéridos lo cual sería una disminución se traduciría en una disminución del sustrato necesario para que se ensamblen las BLDL pero también aumenta la expresión de receptor para LDL y ello obviamente se va a traducir en un incremento en la depuración de las lipoproteínas que contienen APOB no solamente LDL también BLDL y lipoproteína de densidad intermedia y este aumento de la expresión del receptor de LDL aumenta la degradación del APOB y por lo tanto disminuye el APOB intrapática y con ello disminuye la secreción de las BLDL disminuye el APOC3 ya vimos que si se inhibe el APOC3 aumenta la lipasa lipoproteica efecto benéfico en la depuración de las BLDL y de los kilomicrones por lo tanto reduciendo la concentración de triglicéridos el fármaco se ha visto que disminuye APOB48 que es la forma truncada de APOB que está en kilomicrones y en sus remanentes por lo tanto efecto benéfico en lipemia postprandial y de manera muy interesante muy interesante el fármaco produce activación el catabolismo de las BLDL vía lipasa lipoproteica y vía CD36 el estudio ENTREG estudió pegosa fermín en hiperglicería más severa miren trigliceríos arriba de 500 pero menores de 2000 miligramos por decilitro es un estudio fase 2 pocos pacientes al ser fase 2 no los quiero abrumar simplemente quiero que veamos que agrupado en forma agrupada con lo que pasó en cada una de las dosis que se utilizaron de pegosa fermín esto en el extremo superior izquierdo de la diapositiva hubo una reducción de trigliceríos de un 57% significativa en comparación con el placebo reducción del colesterol no HDL de un 18% reducción de APO-C3 de un 42% muy buena y reducción del APO-B de un 11% todo ello alcanzando significancia estadística fíjense que por el mecanismo de acción del pegosa fermín pues nos surge el pensamiento de que el fármaco tendrá también efecto benéfico sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica o como se le llama ahora actualmente enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica miren todos los estudios alatorizados doble ciego controlados con placebo y multicéntricos que están evaluando el impacto de la reducción de lípidos sobre desenlaces cardiovasculares hay uno que se llama vesalios que se está haciendo con evolucumab ya evolucumab demostró reducir desenlaces cardiovasculares sin embargo este también entiendo que lo hará los resultados se esperan para el año que viene y miren que con inclicirán tenemos tres hay uno que es en prevención primaria que se llama victorium 1p lo de 1p es prevención primaria el mes de tres puntos asociado a revascularización coronaria resultados esperados para el 2029 el victorium 2p para prevención secundaria el mes de tres puntos es lo que se está evaluando resultados esperados en el 2027 27 y el orión 4 que tiene un mes de cuatro puntos fíjense el número de pacientes más de 14.000 en cada uno los resultados esperan en el 2029 con ovicetrapib en 9000 pacientes se está evaluando el mes de tres puntos en pacientes con historia de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y ojo es en dos años vamos a tener los resultados en el 2026 poco menos de dos años y los dos estudios que están evaluando el impacto de la reducción de la hipoproteína chica con pelacarsen este oligonucleotido antisentido contra APOA y el olpacirán un RNA interferente pequeño o interferente pequeño de la RNA de la APOA pues se están evaluando desenlaces cardiovasculares y los resultados también se esperan muy prontamente en el 2025 y en el 2026 es decir que estamos asistiendo a una revolución en lo que concierne a el tratamiento de reductor de lípidos séricos nunca antes habíamos tenido tantos fármacos y en tan avanzado estadio de desarrollo de cada una de estas moléculas hay muchas categorías muchas formas de categorizar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a mí me gustan las de la asociación americana de endocrinología clínica y del colegio americano de endocrinología fíjense que hablan de una categoría de riesgo extremo cuando hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva o prematura o que esté presente asociada a diabetes o enfermedad renal crónica en estadio 3 o más o que esté asociada a hipercolesterol en una familiar heterocidora y las metas de tratamiento ya la conocemos para riesgo extremo colesterol LDL menos de 55 menos de 80 para colesterol no HDL menos de 70 para en cada una de las categorías se va a plantear que triglicéridos sería bueno que estuvieran por debajo de 150 si riesgo muy alto ya tenemos enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica establecida o hospitalización reciente por síndrome coronario agudo o enfermedad muscular periférica o riesgo calculado a 10 años de más de un 20% o que tenga diabetes con al menos un factor de riesgo o enfermedad renal crónica en estadio 3 o mayor con albuminuria o que tenga hipercolesterolemia familiar heterocigota y ahí la meta de tratamiento sería para colesterol LDL menos de 70 para no HDL menos de 100 para POV menos de 80 riesgo alto dos o más factores de riesgo y riesgo a 10 años entre un 10 a 20% calculado por la pulco or equation o que tenga diabetes sin factores de riesgo lo cual es difícil encontrar o enfermedad renal crónica en estadio 3 o mayor sin otros factores de riesgo también difícil fíjense las metas de tratamiento que son similares a la de riesgo moderado cuando hay menos dos factores de riesgo ahí se persigue colesterol LDL menos de 100 y colesterol HDL menos de 130 y para POV menos de 90 y en el paciente raro sin factores de riesgo estas son las metas que se plantean yo difiero me permiten diferir de manera humilde de la meta a perseguir de APOV porque ocurre que si nos vamos a percentila de población la percentila de población la concentración que corresponde de APOV que corresponde a la percentila de población de colesterol LDL de menos de 55 no es 70 sino 50 la cifra la concentración de APOV que corresponde a una percentila de colesterol LDL de menos de 70 no es 80 sino 60 y lo propio de 80 para la percentila de población de APOV que correspondería a un colesterol LDL de menos de 100 entonces así las cosas tendríamos que perseguir metas menores de APOV este es el algoritmo que nosotros seguimos en nuestra práctica clínica en cuanto a diagnóstico y tratamiento farmacológico de la hipercolesterolema se refiere hacemos una evaluación basal de lípidos como decía en la primera diapositiva mido colesterol total triglicéridos colesterol HL calculo LDL o lo mido directamente si lo calculo preferiblemente por Martin Hopkins o por Samson calculo colesterol no HDL también para jugar yo calculo el colesterol remanente recuerden colesterol no HDL menos colesterol LDL APOV y le mido a todo el mundo por lo menos una vez en la vida la hipoproteína chica estimación del riesgo cardiovascular global considerando otros factores de riesgo cardiovascular y lo que los norteamericanos llaman risk enhancers es decir los incrementadores o potenciadores de riesgo y establecemos metas de tratamiento de acuerdo con el riesgo cardiovascular y persigo metas de colesterol LDL metas de colesterol HDL y metas de APOV estatina para el paciente que aplique a la dosis máxima tolerada si alcanzo la meta seguimiento clínico si no la alcanzo agrego esetimiva últimamente estoy muy tendente a utilizar la combinación desde el principio si hay intolerancia a la estatina pues obviamente utilizar esetimiva si alcanzo la meta seguimiento clínico si no la alcanzo en República Dominicana no tengo ácido bempedóico yo utilizo con la colestiramina en los pacientes que con estatinas a dosis máxima y esetimiva pues no consigo la reducción o la meta de colesterol LDL colesterol HDL APOV obviamente ácido bempedóico tiene un estudio que ya les presenté para ser utilizado en pacientes con intolerancia a las estatinas por lo tanto podría venir una flecha de intolerancia a la estatina hasta ácido bempedóico alcanzo la meta seguimiento clínico si no la alcanzo en República Dominicana yo puedo añadir si el paciente lo puede costear inclicirán esto es de manera sencilla lo que nosotros hacemos a grandes rasgos para concluir les voy a comentar algo muy sucinto sobre el manejo del paciente con hipertricliceridemia para ello recurro a las guías de conjuntas de la Sociedad Europea de Cardiología de la Sociedad Europea de la Aterosclerosis que nos plantean que en individuos de alto riesgo con hipertricliceridemia es decir que tengan triglicéridos arriba de 200 miligramos por decilitro el tratamiento como sabemos con estatina es recomendado como primer fármaco de elección para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular fíjense que las guías fueron publicadas en enero del 2020 y nos planteaban que pacientes de prevención primaria con alto riesgo que estaban en meta de colesterol LDL pero los triglicéridos persistían arriba de 200 miligramos por decilitro podríamos añadir fenofibrato obesofibrato sin embargo no había salido publicado en ese momento los resultados del estudio PROMINENT con pemafibrato que demostró que la adición de pemafibrato un fibrato de última generación a la terapia con estatina máximamente tolerada no se tradujo en reducción de desenlaces cardiovasculares adversos por lo tanto al momento actual el pensamiento de la comunidad científica internacional es que los fibratos no reducen desenlaces cardiovasculares y estarían destinados a ser utilizados con triglicéridos arriba de 500 miligramos por decilitro si esto persiste a pesar de la terapia con estatina pero no para reducir eventos cardiovasculares sino para reducir riesgo de pancreatitis lo que si tenemos evidencia a través del reducer que les presenté es que pacientes en alto riesgo mayor que tengan triglicéridos arriba de 135 hasta 499 a pesar del tratamiento con estatina habría que añadir icosapento de estilo 2 gramos cada 12 horas por vía oral en combinación con la terapia con estatina porque esa combinación de estatina con icosapento de estilo con la forma purificada de icosapentenoico demostró en el reducer reducir desenlaces cardiovasculares adversos creo espero que hayan disfrutado tanto como yo esto que he comentado en el momento muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención bueno yulino muchísimas gracias brillante como siempre tu exposición gracias querido acá hay una suma de excelentes brillantes etcétera que después te los enviaremos y una pregunta que quedó pendiente de un colega era ¿a qué nivel de LPA pequeña uno aspiraría disminuirla? es decir comentaste lo del descenso del 80 o 90 por ciento en algunos casos pero la pregunta iba dirigida a si hay una meta de LPA pequeña sí bueno muy bien acá sí creo que sí ahí estás ahí estás perdón perdí 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 la conexión por un momentito pero no por favor decía entonces si más allá de el descenso de LPA significativo que han dado los fármacos si uno buscaría un objetivo de cifra para alcanzar sí no no sabemos esa respuesta con propiedad no sabemos qué porcentaje de reducción de lipoproteína chica debemos de perseguir para que a través de ellos se logre una reducción de desenlaces cardiovasculares los estudios nos lo dirán sin embargo el hecho como ya comentaba de que con olpasirán y con pelacarsen que son las dos moléculas dirigidas contra lipoproteína chica reductoras de lipoproteína chica que se encuentran en este momento en estudios de desenlaces cardiovasculares se consigue una reducción de lipoproteína chica de 80 y 90% respectivamente y con eso el 98% de los pacientes va a lograr una concentración de LPA chica menor de 50 miligramos por decilitro recordar que lo ideal sería tener una LPA chica de menos de 30 miligramos por decilitro se considera elevada al momento actual una cifra de lipoproteína chica mayor de 50 miligramos por decilitro si lo digo en milimoles por litro que es el ahí estamos hablando del número de LPA chica sería más de 125 ocurre que hay una zona gris así se le llama de la hipoproteína chica que es la concentración de la hipoproteína chica que está entre 30 y 50 miligramos por decilitro aquí en esa zona gris mientras más factores de riesgo tenga el paciente pues mayor vamos a estar eh abocados a medicar en este momento al paciente con una estatina para lograr metas de colesterol le den y me explico aún mejor la lipoproteína chica es considerada por el consenso conjunto del Colegio Americano de Cardiología de la Asociación Americana del Corazón como un potenciador o incrementador de riesgo cuando se encuentra por encima de 50 miligramos por decilitro por lo tanto si yo le calculo el riesgo cardiovascular a 10 años a través de la Pulco-Horn Equation en a un paciente y caigo y cae en la categoría de riesgo intermedio es decir que tenga más de 7.5% de riesgo a 10 años hasta 19.9% entonces si tiene lipoproteína chica arriba de 50 miligramos por decilitro lo que tenemos que hacer en este momento hasta tanto los estudios con Pelacarsen y con Olpacirán demuestren lo que vayan a demostrar es utilizar terapia de reducción de colesterol LDL con una estatina buscando meta la meta para los norteamericanos es menos de 70 miligramos por decilitro yo creo que aquel que se encuentre en categoría de riesgo extremo hay que buscar una meta de colesterol LDL más baja probablemente de menos de 55 y si ha tenido más de un evento tal vez menos de 40 miligramos por decilitro y yo siempre mido a POV me gusta medir la POV porque hay una discordancia como se sabe demostrada ya en los estudios con mucha frecuencia entre la concentración de POV y el colesterol LDL sobre todo en pacientes que somos los que manejamos que son los que manejamos con más frecuencia el diabético el paciente con síndrome metabólico el paciente con obesidad visceral el paciente que tiene triglicéridos altos en ese paciente yo creo que la medición de POV no puede faltar pregunta Gustavo que con esta disponibilidad de fármacos nos estamos aproximando a la medicina personalizada en deslipidemias que opinas al respecto así es definitivamente y de hecho las últimas publicaciones de los gurús internacionales rondan en ese sentido hay una publicación de revisión un artículo que te lo voy a mandar Silvio un ratito para que lo compartas con los amigos que están en la sala y con todas las personas que quieran que incluye a Brian Ferencz como primer autor y que está el inmenso Eugene Brownwell acompañándolo en la publicación y hablan precisamente de ese concepto de medicina personalizada en a los términos del manejo del paciente con dislipidemia porque estamos ya contando ya no es futuro ya es presente estamos contando con un medicamento que administrado dos veces al año reduce un 52% la concentración del colesterol LDL que es el inclicirán entonces podríamos tener pacientes que tal vez con la administración de una sola dosis al año asociado a terapia con una estatina de moderada intensidad barata por demás tal vez combinada con S-etimib pues podríamos evitar que desarrolle enfermedad cardiovascular ateroesteroótica o que si va a presentar algún evento cardiovascular lo presente 10, 20, 15 años después que lo que lo hubiese presentado en la etapa previa a la que nos encontramos hoy entonces yo pienso que sí de hecho esto de la vacuna contra PCSK9 esto de la terapia CRIS que una sola dosis logremos en seres humanos que reduzca el colesterol LDL en forma permanente en un 80% estamos hablando de cosas que parecen utópicas en este momento pero que están ahí que se están investigando esta terapia que se llama D-Verbe 201-202 que con modificación con edición del gen de la PCSK9 podríamos lograr reducciones que ronden el 90% de colesterol LDL podríamos pasar a una etapa en la que el ser humano entonces si la principal causa de muerte al momento actual de todos nosotros en la enfermedad cardiovascular ateroesteroótica podríamos pasar a una era en la que vivamos de que sea normal vivir 100 años 110 años 120 años ojalá que así sea acá hay dos preguntas más una de Gustavo asociada con la anterior que es que los efectos pleiotrópicos de las estatinas no estarían todavía igualados por los inhibidores de la PCSK9 sobre todo en inflamación endotelial y demás efectos sobreplacados aunque no hay estudios cabeza a cabeza ¿no es cierto? y lo que comenta Fernando es así como algunas estatinas tienen un débil efecto sobre el colesterol de HDL si se observó algo respecto al ácido bempedoico y el HDL efecto nimio de ácido bempedoico sobre colesterol HDL la elevación en el caso que ocurre no supera el 5% de colesterol HDL fíjate que que bueno que me hace esa pregunta Fernando para yo comentar algo los inhibidores de la proteína transferidora de estrés de colesterol de la CETP que se utilizaron antes del obisetrapip fueron concebidos fueron diseñados para lograr un aumento importante del colesterol HDL ninguno de ellos demostró que el incremento del colesterol HDL se tradujese en una reducción de desenlaces cardiovasculares no solamente los inhibidores de la CETP que fueron utilizados en los estudios previos sino también lo que pasó con niacina de liberación extendida por ejemplo que en los estudios que se publicaron con el medicamento buscando reducir desenlaces cardiovasculares a través del incremento del colesterol HDL pues tampoco mostraron reducción de desenlaces cardiovasculares por lo tanto al momento actual y por eso decía cuando presenté la data del obisetrapip no sé qué tan importante sea que haya subido 142 el colesterol HDL no sé qué tan importante sea porque de hecho lo que se está procurando con el obisetrapip no es su efecto incrementador del colesterol HDL que sí lo hace lo que se está buscando es el efecto reductor de APOVE y de licoproteínas que contienen APOVE lo que se está buscando es su efecto sobre el colesterol LDL lo que se está buscando es su efecto reductor sobre el colesterol HDL y que el obisetrapip como molesta no perdón te interrumpí no no tranquilo lo que iba a decir es que de hecho la combinación de obisetrapip 10 miligramos con 10 miligramos de cetimib si recuerdan la gráfica redujo 62% 61.5% colesterol LDL eso está por encima de lo que reduce en promedio de lo que reduce el ebulocumab o de lo que reduce el inclicerán y es una pastilla las personas estamos más abocadas a tomar pastillas que a inyectarnos aunque sea dos veces al año después del rotundo fracaso del torsetrapip digamos el iniciador de esta cadena el anacetrapip llegó a fases bien avanzadas pero recuerdo que era tanto el descenso del LDL como el aumento del HDL que no permitía discernir cuál podía ser el beneficio y Mercer Pandón decidió discontinuarlo lo sacó sí y fíjate que que sí tuvo efecto reductor de eventos pero lo logró por lo logró al parecer por reducción de la lipoproteína que contiene APOV no porque aumentara colesterol HDL entonces el impacto que tenía la adición de estas farmacolestatinas con los caros que iba a venir obviamente la molécula pues hizo que MSD desistiera en comercializarla pero ahora viene ese trapico un estudio fase 3 que será publicado prontamente como les comenté y y yo estoy todos los que manejamos lípidos y que nos apasionamos como tú Silvio como como Gustavo como Fernando como tantos otros profesores queridos en los que nos apasiona el mundo de los lípidos estamos muy contentos con lo que está pasando nunca antes habíamos tenido tantas moléculas que muchas de ellas ya han demostrado reducir reducción de desenlaces cardiovasculares y otras que están en curso que van a permitir que esa terapia personalizada a la cual se refería Gustavo pues la podamos tener en un abrir y cerrar de ojos porque estamos hablando de que antes del 2030 nosotros vamos a tener los resultados de los estudios con varias moléculas nuevas y vamos a estar bien en el 2030 aquí con mucho calor pero bien nos quedaríamos horas charlando y lo vamos a hacer extra reunión un profundo agradecimiento a título de la Sociedad Argentina de Nutrición y personal también como amigo brillante has estado como siempre y te vamos a seguir molestando como siempre gracias no es molesto para mí es un honor fíjate que cuando me invitas yo siempre te digo es imposible que te diga que no porque si no puedo el día que invites yo te voy a decir que si otro día y lo movemos pero yo siempre los voy a acompañar con mucho cariño me trata Silvio con una consideración un cariño una amabilidad exquisita lo mismo Fernando lo mismo Gustavo que he tenido la oportunidad de ver la profundidad de todos ustedes la profundidad científica la alta valía académica que tienen son formadores de recursos humanos enseñar es un ejercicio de inmortalidad y para mí obviamente no les puedo decir que no a personas con la estatura científica con la estatura ética y con la estatura humana con el cariño que me oferta no les puedo decir que para mí siempre va a ser un honor como siempre muchísimas gracias y he comprobado con creces en República Dominicana la hospitalidad tuya y de tus de toda tu sociedad originariamente hay que hay que traerlos a todos los que están ahí en el foro por acá para bailar merengue y bachata en punta cana como no como no que ya tienen vuelo directo nos tenés que enseñar algunos tienen vuelo directo ustedes ya bueno buenas noches a todos muchas gracias este y recuerden que esto quedará en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Nutrición para verlo en forma asincrónica muchísimas gracias y buenas noches encantado muchas gracias que Dios los bendiga a todos que Dios